Directamente del campo a su mesa, así trabajamos. Somos Aceites Cándido, almazara móvil de última generación. 100% en acero inoxidable, extracción en frío. Nuestra almazara, colocada sobre una plataforma móvil, permite a los olivareros obtener el aceite de su propia cosecha. Molturamos cada partida de aceituna por separado, dando lugar a un producto único, el aceite de su propia cosecha. Y en tan solo unas horas, usted podrá disfrutarlo en su mesa. Aceites Cándido, almazara móvil, el lujo de consumir su propio aceite. Se encontrará en Egin, en carretera de Murcia, naves industriales de pieles Úbeda. Solicite información en el número de teléfono 615 49 33 02 o infórmese a través de nuestra web almazaramóvil.com Buenas noches, acabamos ya la semana en Televisión Egin en lo que hay informativos respecto a noticias de hoy viernes 19 que hemos recogido en las últimas horas y que a continuación detallamos primero titulares. Bienvenidos. La Junta de Comunidades ha organizado hoy una charla a nivel comarcal en Egin para explicar la situación de los regadíos y las ayudas que se pueden solicitar. Han acudido regantes y representantes municipales de prácticamente todas las localidades. Tobarra ya tiene cuadrilla para las jornadas del tambor y el bombo de Mula. Este año será la cuadrilla Los Zumbaos, la que represente a esta localidad en el acto de saltación el sábado día 10 de marzo. La Asociación Española contra el Cáncer ha hecho entrega hoy de un televisor de LED de 43 pulgadas a La Graciada, en este caso, que le ha correspondido por la compra de una de las papeletas que se vendieron para Navidad. Y también hablaremos de una charla que va a impartir la Asociación Lasus sobre ansiedad el lunes, en la segunda que realizan de forma colectiva tras otra que realizaron sobre depresión en Egin. Hoy, viernes 19 de enero, en el claustro de la Casa de la Cultura, se había citado a todas las comunidades de regantes de la comarca y también de los pueblos de alrededor para informar sobre la orden de mejoras de regadios convocada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así han asistido dos directores generales, además de muchos representantes de todos los municipios de la Cuenca Alta del Segura, para informarse de estas ayudas. Una convocatoria que hacían para conocer de primera mano estas subvenciones para los regadios sociales, que abarcan el 14% de nuestra comarca regable. Trasladar información de interés muy importante para todos los regantes de nuestra comarca, no solo del municipio, sino de toda la comarca, dado que es una materia, como todos pueden imaginar, que es el motor económico, socio-económico, que mueve a toda nuestra tierra. Estamos en plena campaña de convocatoria de la línea de ayudas de mejoras de regadios a comunidades de regantes de la consejería y hace falta tener la información de primera mano para conocer todas las vicisitudes de esa normativa y para eso es para lo que hoy nos acompañan los máximos dirigentes en el sentido de desarrollo rural de la consejería para que nos den traslado de esa información. El concejal que marcaba la expectación que había creado esta convocatoria y el interés que hay de los regantes para optimizar los recursos hídricos de los regadios, gracias a unas subvenciones que no existieron en la legislatura pasada. No solo de Llin, sino también de la comarca, así como a las sociedades de riego, con el motivo de informar puntualmente de la convocatoria de mejora y modernización de regadios que hace el gobierno regional. En este caso, el compromiso del gobierno regional, de Emiliano García Paje, es claro por el tema de un uso eficiente del agua, sabemos la importancia que tiene el regadio en la agricultura, sabemos que una hectárea de regadio genera 4 o 5 veces más riquezas que una hectárea de secano, aquí en Ellín y en la comarca de Ellín esto se sabe bien, los regantes lo saben bien, la importancia que tiene el agua y por tanto, bueno, pues venimos a trasladar los pormenores, los detalles, las condiciones de esta convocatoria tan importante y por otra parte tan esperada para esta comarca, para esta provincia y para esta región. En cuanto a las restricciones de agua que existen ahora mismo en la cuenca del Segura por parte de la Confederación, también hablaban desde allí. El presidente de la Confederación, el órgano de cuenca, planteó unas restricciones a los regadios superficiales, que bueno, que nosotros entendimos, dada la situación que está atravesando la cuenca en general, pues que eran planteables y por tanto votamos a favor de esas restricciones. Estamos atravesando un periodo de sequía importante y entendemos que, bueno, pues que se deben plantear recortes, más cuando el tema de las aguas superficiales, todos sabemos cómo están los embalses, cómo están los pantanos y cómo están. Lógicamente, estas restricciones donde más afectan es aguas abajo, es en la zona de Murcia que es donde más uso de aguas superficiales se plantea. Y de nuevo con las subvenciones remarcaban que será importante porque quieren fijar población en zonas rurales generando riqueza con los cultivos. Generar puestos de trabajo, empleo, riqueza y una cosa importantísima como es fijar la población rural en el territorio. No entendemos que se planteen medidas de restricciones por parte de la Confederación a una serie de poblaciones que están haciendo un uso mucho más eficiente del agua que en otras comunidades autónomas. Y aquí lo que se riega fundamentalmente son cultivos de leñosos, pero también de hortícolas y de frutales que generan muchísimo valor añadido en nuestros territorios y en nuestros pueblos. Se trata de que parte del agua que genera Castilla-La Mancha, porque somos dadores netos de agua, estamos en cabecera, genere riqueza en nuestro territorio. No negamos el agua a nadie, pero sí queremos utilizar nuestra parte para tener posibilidad de medrar. Y que no ocurra, como pasó con el trasvase Tajo-Segura, que no solamente se nos fue el agua de Castilla-La Mancha, sino que familias enteras también se fueron por ese trasvase buscando en otras regiones prosperar y los puestos de trabajo que los hubiésemos podido aquí tener si ese acceso al regadío hubiese tenido lugar. Y ya entrando en concreto en la orden de regadíos, hay que decir que son para colectivos, que son para regadíos sociales. Cuanto más socios haya en la comunidad, más puntos habrá. Tobarra ya tiene cuadrilla para representarla en las Jornadas Nacionales del Tambor de Mula. Concluido el plazo de inscripción, solo se obtuvo la respuesta de una de las cuadrillas tamborineras de esta localidad, así que por lo tanto la Asociación Amigos del Tambor de Tobarra ha hecho público el nombre de esta cuadrilla. Serán los zumbaos de Tobarra, los que actuarán como representantes en las XXIII Jornadas Nacionales del Saltación del Tambor y el Bombo que se celebrarán en Mula el próximo mes de marzo. Por octavo año consecutivo, los Amigos del Tambor eran los encargados de seleccionar y acompañar a la delegación que representará a este pueblo en las próximas Jornadas Nacionales de Saltación del Tambor y el Bombo. El año anterior, en Alcañiz, este honor recayó en la cuadrilla compuesta por Zapatiesta, a la que desde aquí quieren agradecerles todo el esfuerzo y dedicación prestada desinteresadamente. La Asociación Amigos del Tambor fue el pasado 6 de noviembre cuando hizo público mediante una carta a las cuadrillas tobarreñas abrir un proceso de selección para elegir las representantes en las Jornadas Nacionales de Mula. En la carta se hablaba de cómo se realizaría el proceso de selección y también se reivindicaba las cuadrillas que se presentaran que se podrían ver por las calles de Tobarra en Semana Santa. Creen que es una oportunidad de dar a muchos tamboreros y tamborileras mediante modernos sistemas de selección que sustituyen a los antiguos que verían difícil su participación en este tipo de actos. Por tanto, concluido el plazo de inscripción, solo se obtuvo la respuesta de una de las cuadrillas tamborileras de Tobarra y la Asociación Amigos del Tambor de Tobarra tiene el honor de hacer público el nombre de la cuadrilla. Los Zumbaos de Tobarra serán los representantes en las Jornadas Nacionales de Mula el próximo mes de marzo. Desde la asociación esperan que se trate a esta cuadrilla con el mismo respeto y entrega con el que se hizo el año anterior. También hoy viernes se ha procedido la entrega, ya en Egin, de una televisión de 43 pulgadas que fue sorteada a finales del pasado año a través de la venta de papeletas a beneficio de la Junta Local de Egin de la Asociación Española contra el Cáncer. La entrega de esta televisión se ha realizado en la sede de la asociación donde han agradecido al pueblo de Eginero su solidaridad. Que este acto sirva, pues para, aparte de la entrega de un premio material, pues agradecer al pueblo de Eginero la colaboración en este sorteo que ha servido para aportar recursos a la asociación que, como siempre, los dedicamos a los fines que pretenden fundamentalmente a la investigación. Y, en principio, el acto de hoy, que es entregar a la agrafiada el sorteo de un televisor que fue aportado por una tienda de... Unas modistas, son modistas. Ah, unas modistas. Unas modistas que, gratuitamente, pues la han... Toñi, se llama. Toñi. Un genio de Toñi. La han aportado a la asociación, pues agradecer tanto a las donantes como a los cientos de personas que han colaborado en la rifa y que hacen, en conjunto, que esta asociación tenga vida y que pueda aportar recursos para sus fines. Desde la asociación agradecían la participación de todos y la solidaridad de los dineros, la agrafiada, también intervenían. Y doy muchas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y a todos mis compañeros que me han ayudado a todo esto. ¿Cómo fue todo? ¿Qué compraste? Pues que la papeleta se me pasó unos días y ellos me han ayudado a quedármela. ¿Dónde la compraste y cómo fue? Comprarla, pues aquí, en la reunión. Toñi vino a vender y entonces, pues, les compramos todas. Y sabían que la tenía yo, pero yo no la encontraba. Y luego, ya se había pasado y entonces la encontré. Y me han ayudado a... ¿Vamos a que me la den? Con el suerte de Navidad. Sí. ¿Cuál es el ha sido a colaboradora de la asociación? Yo siempre. Siempre a lo que me ofrecen, yo siempre compro. Además, soy socia, o sea que todo. ¿Te habría tocado alguna vez algo? No, nunca. Y digo, mira, por una vez que me ha tocado y no me la van a dar. ¿Tenía ya tele de esta, de plasma? No, no de las otras, pero de estreno. ¿Tenía de estreno? De estreno. La Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Local de Lina, aprovechaba para contarnos sus planes de cara a este recién comenzado 2018, que se va a centrar ahora en el Día contra el Cáncer, el próximo 4 de febrero. Para este año, lo inmediato es la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que es el 4 de febrero. Tenemos previsto hacer un acto simbólico de un encuentro en una zona central del pueblo y la lectura de un manifiesto contra el cáncer, como se viene haciendo anualmente. La Asociación LASUS, una asociación de ayuda contra el síndrome depresivo, organiza el próximo lunes, 22 de enero, en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, una charla con entrada libre. Tendrá el tema Ansiedad, ¿qué me pasa? Será, además, la segunda de este tipo desde que se implantaron hace unos meses en Neyín. La primera la dedicaron a la depresión. Han venido a nuestros estudios a contarnoslo. Una asociación LASUS que, aunque en Neyín está desde hace pocos meses, en la capital de la provincia está más de 20 años. LASUS existe 21 años. Entonces, nació un 13 de enero de 1997 y sí que llevamos ya una trayectoria importante, una asociación ya muy estructurada. Y teníamos muchas ganas de expandirnos un poco y de llevar nuestros programas, proyectos, pues a otros lugares, que no fuera solamente en Albacete Capital. Y es una iniciativa que la teníamos en mente y nada, pues surgió ya este verano. Empezamos con Ellín, luego fuimos a Villarrobledo y a Almanza también, pero bueno, hoy estamos en Ellín. Y Ellín, pues nada, empezamos a venir para acá, pues a hablar con el ayuntamiento, a hablar con los sitios oficiales, ¿no? Que hacía falta, necesitábamos un lugar físico para venir. Y muy bien, la verdad que supe el concejal, le hicimos una rueda de prensa y muy predispuestos. Y luego, pues con la gente lo mismo. Estamos, pues, hombre, los principios siempre son duros, ¿no? Y cuesta, y cuesta bastante. Porque es normal, la gente nos tiene que conocer, la gente tiene que saber que somos una asociación, pues ya importante, que estamos desarrollando un trabajo importante hacia los pacientes, ¿no? Tenemos un recurso que ayuda mucho, ¿no? A las personas que padecen depresión y ansiedad. Esta no será la primera charla que impartirá en Ellín, aunque sí de forma colectiva sobre ansiedad. La gente, pues, necesita un tiempo. Los profesionales son grandes profesionales. Tenemos un equipo de psicólogos y psicólogas excepcionales, preparados. Y entonces, pues tenemos un equipo que ahí estamos. Y queremos, pues, hacerlo, desarrollarlo en Ellín. Empezamos a contactar, se han dado algún tipo de charlas. Ya se están viendo a personas, a usuarios. Ahora, pues, habrá como alrededor de unos 10 socios aproximadamente. Sí que tenemos unos protocolos, ¿no? A seguir, que es, pues, darte de alta como socio, con una cuota mensual. Y luego, pues, ya a las personas que se les va atendiendo individualmente. Ya estamos empezando. Y luego, pues, los talleres. Hacemos talleres también a nivel grupal. Que ahí la gente, pues, a veces participa, a veces no. Depende del grado que tenga, ¿no? De depresión y ansiedad. Y ellos, pues, comparten lo mismo con otras personas. Se sienten, pues, no sé qué es algo normal. Porque el tema este de depresión, como todavía lo tenemos ahí un poco, no lo normalizamos, ¿no? Que es una enfermedad más. Y ahí estamos. Estamos empezando. Y, vamos, yo tengo esperanza de que esto va a funcionar. Dentro de los problemas que entran dentro de la depresión, estrés, etcétera, la ansiedad es un aspecto, nos dicen, que hay que saber evitar. Pues, el lunes 22, este lunes a las 6 y media en la Casa de la Cultura, vamos a hablar de ansiedad. El título de la charla es Ansiedad que me pasa. Y lo que vamos a hacer es la diferencia entre la ansiedad normal, adaptativa, a los problemas de ansiedad. Vamos a ver qué es la ansiedad, los diferentes problemas, los diferentes tipos de problemas de ansiedad, las causas de la ansiedad. Y la parte casi más importante, pautas y estrategias para disminuir la ansiedad. Tras una charla sobre depresión, eligen ahora la ansiedad en esta ocasión. Pues, hemos elegido este tema porque vinimos a dar una charla sobre depresión y la depresión también va muy unida a la ansiedad. Más en la sociedad que estamos, con el estrés que tenemos, el nivel de vida que llevamos, las obligaciones que tenemos, pues es muy común que tras un estrés muy grande surjan problemas de ansiedad. Entonces, una parte también, porque la asociación no solamente se dedica a tratar problemas de depresión, sino de ansiedad y estrés. Son muy frecuentes los problemas de ansiedad. La gente muchas veces se espera mucho a recibir un tratamiento, a recibir pautas. Muchas veces la gente empieza a tomar ansiolíticos y falta también la parte psicológica, la parte de relajación, respiración, pautas de pensamiento. Y eso es un poco a lo que nos vamos a dedicar en la charla. Además de esta charla, la asociación tiene previsto realizar más actividades en nuestra ciudad. Cualquier persona, además, puede acudir de forma personal a las consultas que realizan en el centro del Carmen. Solemos venir los lunes. El centro de aquí de Gine está en Pindor Cañabate número 1. Y lo mejor es que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos o a través del correo electrónico. Los teléfonos son 967 55 89 16 y el móvil es 670 23 00 56. Y también a través de correo electrónico info arroba asociacionlasus.es. Hablamos de más noticias de nuestra comarca. La Diputación comienza dos circuitos este fin de semana, además, no muy lejos de aquí. El de Carreras Populares y el de la BTT. El próximo domingo comienza en Riopal la decimotava edición del Circuito Provincial de Carreras Populares 2018 de la Diputación de Albacete y en On Tour, el duodécimo circuito BTT. En este caso serán 48 carreras de aldetismo con 5 medias maratones y 15 pruebas de trail por toda la provincia. Eso en cuanto a las carreras populares. En cuanto al duodécimo circuito BTT, constará de 40 pruebas iniciándose este domingo en On Tour y terminando el 25 de noviembre en Albacete. Hablamos también de buenos datos, en este caso de Castilla-La Mancha, en cuanto a exportaciones. En noviembre de 2017 las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron la cifra de 6.477 millones de euros. Un incremento de las exportaciones de la región en los 11 meses del año, que supone casi el 10%, según el último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio. Un buen mes, un buen año que ha sido para Castilla-La Mancha. En cuanto a las provincias, teniendo en cuenta cifras provisionales con este ministerio, se habla de Albacete con 887,5 millones, que supone un 7% más. Directamente del campo a su mesa, así trabajamos. Somos Aceites Cándido, almazara móvil de última generación, 100% en acero inoxidable, extracción en frío. Nuestra almazara, colocada sobre una plataforma móvil, permite a los olivareros obtener el aceite de su propia cosecha. Molturamos cada partida de aceituna por separado, dando lugar a un producto único, el aceite de su propia cosecha. Y en tan solo unas horas, usted podrá disfrutarlo en su mesa. Aceites Cándido, almazara móvil, el lujo de consumir su propio aceite. Se encontrará en Egin, en carretera de Murcia, naves industriales de pieles Úbeda. Solicite información en el número de teléfono 615 49 33 02 o infórmese a través de nuestra web almazaramóvil.com Vamos a hablar ahora también de noticias regionales de Castilla-La Mancha. El plan Adelante nació en enero del 2016. Fue un plan de fortalecimiento empresarial que marcaba un antes y un después en lo que era el apoyo a las empresas. Porque se quiere hacer y se está haciendo de forma integral para que la empresa vaya mejorando en todo lo que tenga que ver con su productividad, su competitividad, su internacionalización y su financiación. Y uno de esos ejes es la innovación. Es el eje 3 de este plan Adelante. Que la innovación está dotada con 16,6 millones de euros. Siendo un elemento fundamental para la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Porque son recursos humanos, recursos humanos de Castilla-La Mancha. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores. Porque están saliendo al exterior. Están en cualquier país del mundo. Hizo también un esfuerzo y se ha hecho un esfuerzo en esta nueva orden con integrar a las ITIs. A las iniciativas territoriales integradas para que Castilla-La Mancha, para que Albacete, en este caso las sierras, sean parte de esa recuperación económica. Que sean parte de ese desarrollo integral que estamos viviendo en Castilla-La Mancha. Y que sean parte de la mejora en las condiciones de vida de esos ciudadanos. Albacete es una plaza fuerte. Podemos definirlo así, en innovación. Es una plaza fuerte. El año pasado, en las 246 solicitudes, 97 vinieron de Albacete. El 40% de las solicitudes vinieron de esta provincia innovadora y plaza fuerte en innovación. También desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es sensible al esfuerzo que hacen las empresas. porque se aprobaron más del 48% de las solicitudes presentadas. Y no se aprobaron porque fueran proyectos meramente individuales. Se apoyaron porque son proyectos competitivos, proyectos de calidad, con lo que animo a las empresas a que hagan uso de esta línea. Y vamos ahora ya con la previsión meteorológica para este fin de semana en Egin y en la comarca. Para este fin de semana en la comarca Campo de Egin tendremos estabilidad atmosférica, como venimos diciendo estos días. Temperaturas incluso en ascenso. El sábado esperamos cielos poco nubosos con algunas nubes altas durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios. En zonas de valles sí que puede haber heladas débiles. Las máximas en ligero, ascenso y rachas moderadas de viento. El domingo día muy similar con ausencia de nubosidad y las mínimas en notable ascenso. En torno a 6-8 grados. Las máximas también con ascenso rondando los 20 grados en la zona de las minas. Temperaturas más propias del mes de marzo. Una información de MeteoGi. Y hasta aquí los informativos de hoy viernes. Como siempre agradecerles su atención durante toda la semana. Ya saben, este fin de semana estaremos pendientes de lo que pase en nuestra comarca. Les ofreceremos todos los detalles en las redes sociales. Y a partir de lunes ya será a las 9 y media que descansen y que disfruten este fin de semana. Directamente del campo a su mesa. Así trabajamos. Somos Aceites Cándido, almazara móvil de última generación. 100% en acero inoxidable, extracción en frío. Nuestra almazara, colocada sobre una plataforma móvil, permite a los olivareros obtener el aceite de su propia cosecha. Molturamos cada partida de aceituna por separado, dando lugar a un producto único, el aceite de su propia cosecha. Y en tan solo unas horas, usted podrá disfrutarlo en su mesa. Aceites Cándido, almazara móvil, el lujo de consumir su propio aceite. Se encontrará en Egin, en carretera de Murcia, naves industriales de pieles Úbeda. Solicite información en el número de teléfono 615 49 33 02 o infórmese a través de nuestra web almazaramóvil.com.